Muy buenas a todos, Xenis y bienvenidos al episodio número 6 de Pokémon Diamante Solo Run Y bueno, si veis que no grito mucho, no hablo mucho, aparte de la hora que es, que bueno, eso me va dando un poquito igual Es porque vuelvo a tener la garganta jodida, bien Y bueno, pues es la putada del invierno Y pues nada, que lo vamos a hacer Y bueno, si veis que este capítulo no se ha subido a las 4, es básicamente porque... Oh, Maya, a ver, espera Hola, Jimmy, ¿cómo vas con tu FedEx? ¿Qué, cómo voy yo? Pues genial, fatal, no tengo término medio Pero no hablemos de mí, tengo una sorpresa para ti Jimmy, te alejo de mano Eh, tu derecha ¿Quién has elegido el busca pelea? Me has dejado en una duda, Jimmy, ¿sabes identificar las clases importantes? Ah, vale Con el busca pelea podrás localizar a un grabador que quieran volver a luchar contigo ¿Tienes ya un bokeh en el reloj? Creo que sí, entonces podrás quedarte con esto también, tal vez el Jimmy ya está bajado muy duro Ah, la función de la ori La función de la ori localiza objetos que no pueden ver si Tienes que coincidirlos a menudo Te permitirá ver igual si hay algún objeto poco visible en el suelo Te permitirá especialmente útil huevas oscuras Bueno, seguimos trabajando en nuestros coqueles Los profesores Elba tienen puesta nuestra confianza en los ojos Bueno, que lo que decía, que si no me pongo a gritar y eso O eso ya lo he dicho Ah, vale, no, no, no Estoy dormido, me acabo de levantar Pero es que si no, no va a estar para las 4 Y aún así no sé si estará para las 4 Eh, la cosa es que me acabo de levantar Ayer por la noche no sé si serían las 9 Así es que Nada, pues ya me empiezan a molestar Desde por la mañana manda huevos, eh Bueno, que la cosa es que Ayer no sé si serían las 9 o así No tengo ni idea de la hora, ni siquiera Me quedé dormido Así sin más, no sé, estaría muy cansado Y me tumbé en la cama Y pues nada, hasta la mañana Y pues nada, no sé si estará el vídeo para las 4 Como habéis visto en el Pokerreloj Son las 7 y 20 o así Y pues nada, la gran vida del youtuber Nada, pero quiero que esté el vídeo a las 4 Podría haberme le... Podría haber mirado el reloj y le decía Buah, pues hoy no hay vídeo Pero no, porque ya sabéis que Que vídeo diario Así os lo he dicho Y así lo haré Y si es a las 4, mucho mejor A ver, vamos con rueda de juego A las 4 Fuf, en serio Tengo la garganta jodida de verdad Madre mía A ver, vamos para aquí Oh Se suele decir que la región de sí No convence en el Monte Corona En un mundo recién creado Donde el tiempo empieza a correr Y el espacio se expande sin límites Pero acá no hay cabida para las disputas Y sin embargo Eso es lo que nos encontramos El espíritu humano es débil Y el mundo ha sufrido por ello En mi opinión Hemos llegado a un punto insostenible ¿Qué me está contando este? Te le han dado una droga mala mala Así se ha quedado A ver, tío, te voy a tomar por el culo Muchas gracias A ver Por aquí, perfecto Criaturita No es que te vaya a ganar Es que te voy a reventar la puta cara O sea, es viejo y morro que tiene Tienes de Pokémon Yotu fuera A la nivel 32 Oh, un Karateka Soy un Karateka Y voy a hacerte polvo A ver Los matchups Con contrapuño Con las cuasas y fuera Si me veis que hago algún fail Menos mal que esta serie en el Nudeblock Porque es que me veo haciendo hoy Demasiados fails No de fail Sino Cagarla A ver Y te gano ¿Me darás algo de comer? Madre mía, eh Vamos con ultrapuño Y... Pues no Lo he ido fuera Un parrocas No, gracias Ultrapuño Alá A ver Oh Vamos a hacer golpe roca Y cojamos este objeto Que es Una Pokéball Madre mía Vale ¿Quieres combatir? Pues me iba al concurso Pero te puedo dar una paliza antes Si el caso es que me la des Oh, un combi Roselia Ascuas y fuera Vaya palizón, chaval No, no El de ella A mí, claro Es que no he podido con ella No sé ni cómo no me ha mandado A centro Pokémon En la paliza que me ha mandado Ah, un McUnion Vamos con Ascuas Vamos con Ascuas Y fuera Ah, pensaba que tú Pensaba que tú Se iba a tener un stack Capuño Capuño y fuera Ala A ver, no hay lenguaje Para ver más Sí, mira No digas nada y acéptalo Oh Vale Espera Miel Madre mía Vaya mierda Vuelva a nuestra ciudad corazón Ciudad corazón ¿Eh? Oh, mi Bonini Menos mal que estabas aquí No no sé por ti Mi Bonini se habría escapado corriendo Pequeño Bonini ¿Para tu Pokémon? Hola Soy Telma Una de las juezas De los concursos Pokémon Acércate al auditorio Para que te pueda Para que pueda agradecer Como corresponde Y si no quiero nada de concursos ¿Qué hago? ¿Me suicido? A ver Aquí Buenos días Y tanto buenos días Profesora Joy Enfermera Joy Que digas Profesora y la de mayor Madre mía A ver Vamos hacia el concurso Oh Uy Disculpame por favor ¿Vas a presentarte algún concurso? Pues espero que te diviertas Fantina La líder del gimnasio En la ciudad Corregón También es un aspecto De concursos Es que es francesa Y por eso pongo mi superacento frances ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues verdad Yo estoy partino Sí Podrás desafiarme Tengo más adelante ¿Cuándo estás Sus transportes? Más que voz de francés Se ha puesto voz de gangoso Pero bueno Estoy dormido No me pidáis mucho Ah, hola Antes me salvaste De un buen apuro Hola Chimi Oh, hola mamá No me digas Que Casilda es tu madre Entonces debes ser Una estrella en los concursos ¿No? Bueno No sabría que decirte Nunca le he contado a Chimi Nada sobre los concursos Aunque me sorprende Ver que ya os conocéis Ah Es que antes De que se me olvide Me gustaría agradecerte Lo que hiciste Antes por mí Hacerte este accesorio La mierda me das Pónselo a tu Pokémon Al participar en los concursos Le da la cierta toque De sofisticación y glamour Yo soy una de las jueces Te animo a que participes Llevarás que divertido Si prefieres ver Cómo funciona primero Puedes apuntarte a algún ensayo Bueno Casilda Me alegro Me ha alegrado verte Hasta luego Venga Ay que me muero ¿Te has sorprendido Verme aquí Chimi? Pues estaba aburrea Casi decidí Venir hacia el corazón De vacaciones La verdad es que Yo tampoco esperaba Encontrarte aquí Cielo Estás pensando En participar en los concursos Pero que no con esta ropa Debes ser tan elegante Como tu Pokémon Anda toma Con esta prenda Que os suena ser saciado Oh Un smoking Estoy segura De que te quedará bien Después de todo Lo elegí yo Espero que disfrutes Concurseando Seguro que aprendes Muchas de las cualidades Que puede tener un Pokémon Seré una experiencia Muy enriquecedora Para ti Bueno Te dejo Cielo Yo no me explico Una cosa Dice No sabía que ibas a estar aquí Y tienes un smoking Para mi Pero ¿Qué es esto? Oh Eh por fin Si que te haces esperar Chimi Veamos cuantos Avanzados Aquí ya ahora ¿De que te asombras? Al entrar al Pokémon Siempre hay que estar listo Para combatir Así que nada de protestas ¡Empecemos! Vale Oh Un Starling Vamos con Rueda a fuego Y Te vas a morir Starling Me da que sí ¿Eh? Está muerto Qué putada ¿no? A ver Vaya mierda Vale Primplag Vamos a seguir luchando Tremplag Vamos con Ultra Puño Uf Por lo menos Me quito mucho Cotazo A ver cuánto me quita Buah No me quita nada Vaya vaya Ahora vas a ver Vamos con Otro Ultra Puño ¿Qué va a hacer? Buah Buah A ver cuánto me quita Uf Me quita bastante Vamos con Ultra Puño Se cura Ah pues no Vale A ver A ver Ole nivel 33 A ver Dos en ataque Tres en ataque especial Dos en defensa especial Y dos en velocidad A ver Y un Ponita Ah no Le queda otro más De la de pituplanta A ver Ponita Le da a ser Ultra Puño Vale Baja la defensa Vamos con Asquash Y fuera Tomar por culo Bonita Y ahora Un Roselia Con un Red a Fuego Se va a tomar por culo Hola Roselia ¿Qué tal? Mira qué te parece Una, dos Y ¡Pum! ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Hala! Pues Roselia Lo vas con el culo ¿Qué? Me ha vuelto a dejar Cago Así nunca Así nunca haré en realidad Mi sueño He convertido en el mejor entrenador ¡Basta! Lo que tengo que hacer Es dejar de llorar y entrenar más Sé que algún día lo conseguiré Mira el gimnasio de Ciudad de Rocabelo ¡Nos vemos Chimi! La próxima vez que nos veamos Habré mejorado tanto Que te dejaré sin hablar Tío Tío ¿En serio? ¿No haces combatir Para que tenga aquí El centro de Pokémon? Manda huevos A ver Venga Vamos a curar Sí Profesora Joy Joder Otra vez Profesora Joy Me cago en la puta Enfermera Joy Y vuelvo hasta aquí A ver No, gracias Ninguna vez vale A ver Vamos a bajar Y nos vamos a Ciudad de Rocabelo Esta tía te daba Un Ibi La de esa casa A ver Me vas a dar huevos No lo quiero Deja que vea Cuánto ha mejorado El Tóquico Pokémon No me conoces Mejorado al respecto Es que ¡Hala! Paso al culo Un Badiou Un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu ¡Hala! Oh! Una Pichu ¡Ibarel! ¡Moder! Otro de Ibarel Que pesado Miel Joder con la miel esta caña buena es genial, ¿no crees? pensamos lo mismo, pues anda, quédatela si te he dicho que no, imbécil es que este es tonto corre todas las montañas para que mi Pokémon este en forma es que yo no me lo explico, tío, porque hace esto mi espíritu le dices, no, no quiero que me lo explique da igual, yo te lo voy a explicar, aunque no quieras entonces, joder me pone un montón esto, eh aquí viene el Bosley, voy a jugar a Bosley y golpear lo que me dio joder vamos, vamos, vamos a ver si me voy a tirar da igual, eh, Bosley y, ala, fuera Bosley otra vez vamos todo el ajo ala Un Pikachu ¡Hola, hola! ¡Soy un Pokémon! ¡Oh, un Pokémon que habla! ¡Qué ascuas! ¡Y nivel 34! ¡Wow! Casi un Infernail ya, nuestro Monferno, ¿eh? Bueno, creo que... Antes de todo nos pilla... Nos pilla antes que el pueblo sosiego Creo, sí Lo de correr es cuestión de ritmo Y lo de combatir también ¡Oh, vale! Un Escarabia Vamos con Ascuas ¡Hala! Oye, si no te importa Me gustaría combatir contigo ¡Qué bon! Vale, no hay problema No hay problema ninguno Venga, Main Junior, fuera ¡Un Badiou! Ojalá tú también fuera El siguiente Pues un Clifat Pues tú también fuera Venga Estamos que los repartimos, señores Que los repartimos A ver Eh... No, gracias Por arriba Eh... Joder Pero bueno, ya he pasado por la esta Hola Hola ¿Dónde eres? ¿Qué tipo de Pokémon tienes? Pues solo uno Solo tengo Monferno, lo siento Eh... Ultra Puño Otro Vidón Ultra Puño ¡Venga! Está hacia el confiador al final Con tanto puño y tanto puño Venga Ultra Puño El otro Joder Estrellado ¡Hala! Por fin ¡Oh! ¿Cómo me joden los combates dobles, tío? No quiero que me moleste cuando estoy con Zoen ¿Perdón? ¿Quieres combatir conmigo? Pero Zoen sí me ayuda, Hugo Eh... Les he puesto Lombardía a los dos Pero me da igual A ver Eh... Asco a Samachok Y... ¡Hala! 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 Ahí está compuesto Vamos con... Rueda a juego a Meitai ¡Hala! 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 ¿Tú quieres luchar? No veo, ¿no? En la torre perdida descansa en los juegos que no están entrando A nosotros ¡Hala! 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 Queda poquito para acabar el episodio A ver Ahora va a subir Oh Puedo pasar por ahí Pues yo quiero combatir Si no, que gracia tiene esto Un fantasma, vete, ayúdame, equipo Un stunki, vamos con un trapuño Un celos Vamos con un trapuño Venga, hombre Menos mal que no me he dado Criquetón Vamos con rueda de fuego Rueda de fuego Y ahora, te vas por el culo Criquetón Nivel 35 ya Piedro oval No creo que evolucionó en este episodio Pero bueno, se puede intentar Voy a tomar por el culo, anda Me han quitado mis Pokémon El equipo de gracia Nunca me iba a olvidar de sus caras Un cliffhamp Joder, vaya mierda por quien es, eh Tan malote que eres Y tienes un puto cliffhamp Y aquí como se baja Bueno, pues nada Ah, vale No puedo explicarlo Este sitio me hace combatir A ver Un Pichu Vamos con Asquash Pikachu Vamos con Asquash Pichu Vamos con Asquash Cierra Nada, no le he evolucionado ni de coña Eh, a ver Joder con los putos Zubat Voy a tirar un repelente ahora A ver Revivir Eh Bolsa Repelente aquí Vamos para arriba Cuando vea el Team Galaxia Me paro A ver si es flipolle Ir a luchar contra la otra No importa donde estemos Si tu Pokémon Está contigo Tienes que combatir El Pokémon es muy dinámico Déjame descontrárselo Eh No sabía quien era el padre Quien la hizo Vamos con Ultra Puña Weasel Y Corte Aponita Vamos con Culo Weasel Y Ultra Puña Aponita Y Corte Aponita A la La Poculo Weasel Pero la pongo Y fuera Uff A ver Vamos a luchar contra esta Subimos este piso Y Terminamos Necesito desahogarme Por favor Lucha conmigo A ver Un Bonkly Vamos con Ultra Puño Vamos con Ultra Puño Venga Ala A ver Eh Oh Retroceso Nada Hay otro combate doble No puedes luchar contra nosotros Con un Pokémon Ah bueno Mejor Y Pues pensaba que habría alguien La torre perdida Coge a los Pokémon Que pasaron A la mejor vida Algunos disfrutaban De mucho tiempo Entre nosotros Otros No tanto Todos encontrarán Paz aquí Venir ha sido muy considerado Por tu parte Si te ofreces Esta máquina oculta Oh puerta A ver A ver Oh un amuleto A ver Eh Que hace el amuleto Pues lo voy a poner Reduce Vale Eh Dar Vamos Bueno Venga Pues vamos a irnos De la Torre esta Bueno Vamos con Cuerda huida Coño Vamos ¿No puedo usarla? Vaya Mierda Vale El referente Joder Joder Eh pues si que reduce La probabilidad No ha salido Ni un Pokémon A ver Vamos a huir Joder Joder A ver Bajamos Y seguimos Bajando Ahora Perfecto Y Vámonos de aquí Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como ya sabéis Un like Un favorito Un comentario Os agradece Poned el vídeo En vuestra lista Reproducción favorita Para verlo Todas las veces Que queráis Suscríberos Si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shinies Y nosotros nos vemos mañana Con otro episodio De Pokémon Diamante Solo Run Y hasta entonces Adiós Shinies